Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y, ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Si ves el edificio, es una obra de arte, solamente lo que es el edificio en sí. Sí, igual la iglesia de Santa María de la Candelaria, hubo que caerla porque se quedó chica y estaba en muy malas condiciones y pidieron una bula papal para poder cambiar tanto la iglesia a lo que es la actual iglesia de la Candelaria. Un preso de los que estaba detenido aquí intentó huir, se escapó de la Guardia Civil al intentar huir, en vez de tirar para las calles de salida de la plaza, tiró para aquí y se metió en mi casa. Mala suerte porque mira que tiene calles por las tres de las cuatro esquinas. La elección fue horrorosa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al levantarla encontraron debajo de ella un manantial de agua. Manaba agua. Manaba agua. No se sabe si el tesoro en realidad era la virgen o en realidad era el agua. O ambas cosas, claro. O ambas cosas, seguramente. Hasta tal punto que a quien zafra a las cotillas se les llama nalga. Y esa cosa de llevar y traer los diles y divete, nalga. Los árabes la llamaban zafra y siempre fue un enclave estratégico comercial. Sí, estoy hablando de zafra. Y algunos la conocen también como la Sevilla chica. En zafra hay una calle sin salida, la callejita del clavel, donde me espera una curiosidad que tiene que ver con el presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Que no me creen. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bueno, deseando venir aquí porque hemos quedado en este lugar que es sumamente emblemático en la historia de zafra. Fundamental porque era una de las puertas de acceso a la ciudad. Bueno, a la villa primero, luego la ciudad. Es una puerta llamada de Jerez porque los oriundos, los procedentes de Jerez de los Caballeros entraban de esa zona aquí a la ciudad, sobre todo a la ciudad de Mercado, la villa de Mercado que era antiguamente. Y bueno, una puerta consagrada en principio al gremio de zapateros. Por eso tenemos arriba a los dos santos patronos que es San Cristín, San Cristiniano, patrono de los zapateros. Y bueno, fundamental para ese gremio tener un sitio. Claro, y además no solamente los patronos, sino que también esa huella que tenemos ahí perenne, ¿no? También indica que estamos entrando en la zona de zapateros. Totalmente, totalmente. Bueno, es un pie, es una medida que se utilizaba pues al estilo de medida de la vara de medir que tenemos en la Plaza Chica y que bueno, es la enseña o el emblema de todos esos zapateros. La mayoría de origen judío que trabajaban la piel en esta zona, en esta inmediación y en el interior y que bueno, se hicieron grandes precisamente en esta calle. Evidentemente esta puerta tenía otra fisonomía en los momentos en los que Zafra estaba amurallada, pero bueno, esto se ha ido transformando a lo largo de los años hasta llegar a este arco que además es el lugar de reunión de todos los franceses. Bueno, fundamental además, sí, antiguamente tenía como dos castilletes, dos torreones a los lados, fue modificada ya en el siglo XVII, primero una primera parte en el siglo XVI y luego en el XVII y obviamente aquí pues un lugar emblemático también porque está la cofradía de la humildad y paciencia del Cristo, humildad y paciencia muy venerador con Zafra, ¿no? Pues sí, ¿te parece? Vamos a seguir conociendo esta calle. Vamos allá. Bueno, tiene unas vistas maravillosas. La calle Jerez es probablemente una de las calles más visitadas y fotografiadas de Zafra. Motivos no le sobran. Aquí en esta calle, José María, bueno, destacan estos dos perros en esta puerta. ¿Eso por qué lo ponían? Bueno, pues normalmente había una tradición antigua que era poner unos perros negros en las entradas de las puertas de las casas para ahuyentar el diablo, porque esta calle también se llamaba la calle de las brujas. Había mucha su petición en torno a las brujas, chisteras, el tribunal de la Inquisición estaba en toda esta manzana. Entonces no solamente perseguían alumbrados en el siglo XVI, judíos y tal, sino también perseguían brujas. Y eso es una tradición que se marcó en muchos sitios de aquí en esta calle, ¿no? Esos perros negros que ahuyentan al diablo. Bueno, afortunadamente las brujas y los diablos ya no andan por aquí. Sí que tenemos aquí la sede del Cristo de la Humildad, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene una cosa curiosa que yo creo que habría que destacar. Sí. ¿Qué pensarías si te digo que hay una vinculación entre los Estados Unidos y Zafra aquí en esta calle? Entre los Estados Unidos y Zafra en esta calle? Pues no se me ocurre absolutamente nada, la verdad, sinceramente, ¿qué puede ser? Pues bueno, está vinculado a que precisamente la Cofredía de Humildad y Paciencia tiene como hermano mayor honorífico a John John Kennedy, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, primer presidente católico de los Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, cuando Kennedy fue el primer presidente católico de los Estados Unidos, casi todas las cofradías, normalmente pues nombraban a Kennedy como, bueno, era como una novedad, ¿no? Un católico en los Estados Unidos, entonces nombraban como hermano honorífico. Esas cartas normalmente a lo menos no le llegarían a Kennedy, pero aquí, por una carambola de destino, a través del alcalde de Zafra, Paco Luna, que conocía al secretario de Estado de Kennedy, le llegó a... Sí, las cosas que llegan... Esta carambola le llegó a John Fitzgerald Kennedy, que declinó en el año 63, curiosamente, el mismo año que fue asesinado en Dallas, pues declinó en su hijo John John Kennedy, que tenía entonces tres años. Y sigue siendo... Bueno, y sigue teniendo también una relación con Estados Unidos también, porque la esposa de otro presidente... De sucesor, de Lindo Ben Johnson, en una visita, vamos a decir, por Extremadura, también vino aquí Zafra, Lady Bear Johnson, que así le llamaban, y estuvo, bueno, pues, coreándose con mucha naturalidad con los vecinos de Zafra en el año 69. Estados Unidos, bueno, y Japón también, porque, según sé y según me cuentas, hay muchos japoneses que cuando vienen a ver Zafra no pueden resistir la tentación de hacerse fotos con este tipo de balcones que hay aquí, que son, pues eso, unos balcones absolutamente preciosos... Y pintorescos, ¿no? Claro, ¿quién va a resistirse a hacerse fotos con estos balcones? Que además, esta profusión de flores hace que aquí mismo tengamos la Callejita del Clavel, precisamente llamada así por el mismo motivo, ¿no? Por un sitio pintoresco también, como esta calle, y por los claveles que adornaban toda esta parte de la ronda de la muralla, ¿qué era? Pues vamos a visitarla y vamos a ver qué tal. Se trata de uno de los callejones que recorrían la muralla por su parte interior. Mide aproximadamente unos 30 metros de largo. La verdad es que la Callejita de los Claveles, que entiendo que por aquel entonces tenía que tener sus flores y sus... ¿Cómo es? No me lo esperaba tampoco. ¡Qué susto! ¡Qué susto me lo esperaba llevar! Bueno, te presento, Fernando, Marilín. Marilín, ¿qué tal? Que trabaja con nosotros hace muchos años representando el papel de Ana la Nalga, fundamental para entender esta calle. ¿La Nalga? ¿Quién era la Nalga? Ay, por Dios, la Nalga era un personaje típico aquí de Zafra, una mujer muy inquieta, que hacía de todo, hizo cantidad de profesiones, sobre todo hacer recaos, y el recao, amortizar a los muertos, de plañidera, allí en los entierros venga a llorar, también maquillaba y pintaba y peinaba a las artistas que venían aquí a Zafra, vendían unas cosas, y de esas cosas todas, de tanto recao, pues lo que me enteraba en un sitio lo contaba en el otro, hasta tal punto que aquí en Zafra, a las cotillas, se les llama Nalga. Y esa cosa de llevar y traer los dimes y dígete, Nalga, ¿ah? Así que cuando te dicen, ay, qué nalga eres, que eres un poquito alcahuete, yo os he cogido aquí ensayando, porque vosotros hacéis esta representación, esta recreación, cuando vienen los turistas para conocer Zafra, ¿no? Pues yo, si te parece, Marilín, te voy a dejar practicando y ensayando a la Nalga, si te parece, puedes empezar, y yo os dejo aquí que os podáis concentrar y que yo no os moleste. Así que, adelante, dale, dale. Venga, Marilín. Muchas gracias. Hasta luego. Yo vivía aquí, en esta calle, que se llama la Callejita del Cravel, y la tenía, de dulces, de flores, de macetas, de craveles. Ay, vamos, y que por qué una tiene que morirse, porque si no, esto está mejor que en los jardines de la Alhambra de Granada. Plaza grande y plaza chica. Tanto monta, monta tanto, y es que Zafra no sería la misma sin esas plazas, ni los zafrenses, tampoco. Vaya de historias que me tienen que contar. Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, aquí, admirando la plaza grande, que si vienes a visitar Zafra, no te puedes perder este espacio, ¿verdad? Bonito lugar, la verdad que sí. Sí, la historia la ha visto pasar y la he visto de muchas maneras, esta plaza, porque hace muchísimos años sé que aquí había una iglesia. Sí, igual, la iglesia de Santa María de la Candelaria, que hubo que caerla porque se quedó chica y estaba en muy malas condiciones y pidieron una bula papal para poder cambiar tanto la iglesia a lo que es la actual iglesia de la Candelaria, que era colegiata anteriormente, y también el cementerio que había alrededor de lo que era la plaza grande donde estaba la iglesia. En una ciudad tan comercial, supongo que también fue un favor arquitectónico quitar esa iglesia porque así permitía que esta plaza, que antes se llamaba Plaza Mayor y ahora Plaza Grande, pues tuviera mucho espacio para la gente porque aquí había mucho comercio. Sí, ha tenido varios nombres, entre ellos el de la Constitución también, y ahora mismo es un esparcimiento de la ciudad, el centro neurálgico, sobre todo fines de semana, y en aquellas festividades como carnavales, navidades, el 8 de septiembre... Toma el nombre de Plaza Grande, obviamente, porque estaba la plaza chica y es un modo muy común de poder diferenciarlas. Sí, es más o menos como la distancia de un campo de fútbol y hay como dos espacios, como dos plazas en una, en aquel espacio, el amplio, que es donde estaba, donde es la zona de aparcamiento, en aquel espacio donde estaba la iglesia, es la parte más ancha, la parte más estrecha, la parte, digamos, hoy en día ocupada por veladores. Aquí se celebraban corridas de toros y muchas manifestaciones populares. Sí, sí, concentraciones ciudadanas de todo tipo, lo que es carnavales, como bien dice la Bacanal de la Grasa. La Bacanal de la Grasa, que es una de las fiestas que se ha popularizado, que es relativamente joven, pero que ha adquirido un sabor, es que decir sabor, hablando de la Bacanal de la Zafra, es algo propio de aquí, identidad, churretina, en este caso somos zafrense, pero también popularmente somos churretines y churretinas, ¿no? Entonces es como un día de campo, lo mismo ahí de romería de gire, pues aquí en medio del entorno urbano que es la plaza grande. Y ahora estamos pisando tierra sagrada casi, ¿no? Sí, todo lo que es alrededor de lo que es plaza es terreno ocupado en algún momento, porque alrededor de lo que era la iglesia era cementerio. Entonces los vecinos empezaron a sacar los huesos y empezaron a aumentar los terrenos de sus casas. O bien casas nuevas o a ampliar su casa. No obstante, hay partes en esta zona que se ve cómo empezaba, acababa la plaza ahí, o sea, y todo es terreno ocupado. Se expandió la casa. Oye, ¿y por qué hay columnas que son de granitos y columnas que son de mármol? Bueno, aquí podemos ver la diferencia. Son dos casas, la unión de dos casas, y el mármol es mucho más rico, entonces se vea que era más explondolosa esa familia que la de granito, porque el granito era de esta zona y el mármol pues había que prender. Y era más caro y evidentemente... Y claro, y no es lo mismo un granito como esta que es enterizo que a piezas. Que sirva por piezas. Todas las familias del entorno de la plaza grande eran familias pudientes, pero en este caso había algunas que eran más explondolosas. Que eran más pudientes. Esta plaza sufre varias rehabilitaciones a lo largo de la historia, la más importante en el 1935. Sí. Y ahí es cuando empieza a cambiar la fisonomía de la plaza y le meten naranjos, naranjos en la zona. Y ahí se celebra una comida popular, porque esto fue antes de la guerra, un año antes, en que la gente más pudiente de Zafra son los que comen y hay una foto, una imagen que los más pobres están alrededor mirando cómo comen los ricos. Una curiosidad. Pues si sobra algo, ¿no? Suponemos que sí. Y después la otra modificación fue ya siendo el príncipe, el rey Juan Carlos, cuando era príncipe, en el 74 me parece, o 73, ya sufre la última modificación importante, es cuando empiezan a quitarle las capas de cal y en algunos casos de cemento a lo que es la plaza y empieza a salir el ladrillo visto. Y cuando nacen las populares perrunillas, donde ahora todo el mundo se sienta y que todo el mundo conoce, ¿no? Los bancos de granito, que esos son inamovibles y popularmente se llaman lo que es las perrunillas. Y ahora me voy a la plaza vecina, porque, no sé, hoy me encuentro perrunillero. Dicen que la plaza chica es la plaza más antigua de Zafra, y puede que lo sea, pero también ha sido un espacio de maravillosa convivencia. Paseando por aquí y hablando con sus vecinos, me transmiten que la plaza chica ha sido como un enorme corral de vecinos donde todos estaban a una, y esa una estaba para todos. Antonio, ¿qué pasó, hombre? Hombre, Fernando, ¿qué pasa? Creo que sales de tu casa. Sí, sí. Claro, está en la plaza chica. Está en la plaza chica. Este sitio lo conoces tú, pero bien, bien, bien. Hombre, imagínate, habiendo nacido aquí, imagínate cómo conoceréis la plaza, claro. Junto con la plaza grande, la plaza chica forma parte de la columna vertebral de la historia de Zafra. Efectivamente. Un sitio importantísimo para poder contar la historia de esta ciudad, ¿no? Sí, 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 claro que sí. ¿Qué ha pasado aquí? Que tú has tenido que ver muchas cosas. Bueno, pues date cuenta que este era casi el centro neurálgico, ¿no?, de la vida comercial que ha habido siempre aquí en Zafra, porque ahí la forma que tiene, ¿no?, por los antiguos empresarios que había aquí, comerciantes, y bueno, esto ha sufrido muchísimas... Claro, porque debajo de todos estos soportales había tiendas, tiendas de todo tipo y de toda clase. Sí, aquí había tiendas, cuando éramos pequeños todo esto estaba ahí en tiendas, había panadería, tiendas de ultramarinos, carbonería, frutería, había de todo. Pero había algo más que tiendas, porque aquí, en el fondo, tenemos lo que era la cárcel y el juzgado, ¿no? Efectivamente, la cárcel y el juzgado. Tú esto lo has conocido, tú lo has conocido en pleno funcionamiento. En pleno funcionamiento, claro que lo he conocido y además hay una anécdota muy curiosa. Sí. Aquí, una vez cuando un preso de los que estaba detenido aquí intentó a huir, se escapó de la Guardia Civil, al intentar huir, en vez de tirar para las calles de salida de la plaza, tiró para aquí y se metió en mi casa. Mala suerte, porque mira que tiene calles por las tres de las cuatro esquinas. La elección fue horrorosa. ¿Y usted que le invitasteis a café o algo? ¿Le pusisteis una peronilla? No, no, no dio tiempo, no dio tiempo porque enseguida la Guardia Civil lo detuvo y bueno. El viaje no fue muy largo, ¿verdad? No, evidentemente. Claro, y esto estaba totalmente encalado. Sí, 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 hasta que hubo una reforma, todos los arcos, no se veían, incluso las propias columnas estaban encaladas, que eran los típicos en los pueblos y sobre todo estos calurosos como de Extremadura. Sí, al sur de Extremadura, pues los pueblos blancos eran lo más normal, ¿no? Hasta que se hace una de las reformas, la última reforma, que fue en el año 1976, 75, 76, en la que ya se descubren todos los arcos, se le quita todo el calafeteado que había, incluso se cambia el suelo. Se pone un suelo nuevo. Se pone un suelo nuevo con otro diseño basado más o menos en lo mismo, pero con otra estructura. Se reforzaron todas las columnas, que algunas estaban en mal estado, todo se desmontó pieza a pieza. Y yo aquí me malicio, Antonio, que si había género y teniendo en cuenta la cuesta que hice la plaza, aquí alguna cosita sí que haríais vosotros, alguna travesura en vuestra época, ¿no? Sí, se me ocurre. Los melones. Claro, aquí había melones. Aquí se ponían los puestos de melones a lo largo de los soportales durante el verano. Sí. Y claro, ya que hice lo de la cuesta abajo, estaban sujetos con unas piedrecitas para que no se desmoronaran los melones, pero en las horas de más calor, en pleno verano, y cuando los meloneros estaban dormidos, algunas piedrecitas se deslizaban misteriosamente y rodaban y el cómplice esperaba allá abajo para coger el melón y salir corriendo. Como si fuera portero de fútbol. Y en esta plaza se han rodado infinidad de películas, de series, porque es una plaza que mantiene muy bien precisamente la fisonomía de una plaza antigua, ¿verdad? Sí, sí, muchas películas, como La cera virgen, Los desesperados, en esa película intervine yo, de pequeño, hacia el año 69. Después se han rodado capítulos de series de televisión, como El crimen de Don Benito, y también la serie famosa de Curro Jiménez, se grabaron también varios... Y aquella película de Jarrapellejo, así que también se estuvo rodando por aquí. Pero esto me trae a un símbolo absoluto de la historia del comercio de zafra, porque el comercio de zafra es tremendamente importante, y esto es un símbolo, es algo que lo simboliza y caracteriza, que es la vara de medir. La vara de medir, sí, señor. ¿Esto era una columna que estaba aquí originalmente? No, originalmente estaba en el suelo, porque como comprobarás por atrás hay una parte plana. Exacto. Estaba en el suelo, que era más fácil de medir en el suelo, cuando estuviera colocada no lo sé, pero... ¿Medían las telas, no? Medían las telas, claro, los telares, hacían la medición y cortaban y tal. Luego ya se decidió ponerla ahí. Es más pequeño que un metro. Esos son 83 centímetros. 83 centímetros es la vara de medir. Es la vara de medir. Y hablando del tamaño, Antonio, esta virgen es pequeñita. Es muy pequeñita, claro, son 30 centímetros, 35 centímetros, la virgen de la esperancita. De la esperancita, claro. Sería de la esperanza, pero... ...pero como es pequeñita siempre se le ha llamado la virgen de la esperancita. Y estará la patrona del barrio, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, nuestra patrona desde aquí, de la Plaza Chica y Plaza Grande, y se ha celebrado una fiesta anual, se celebra todavía, una vela, que se llama la vela, de la esperancita. Y aquí, bueno, pues lo celebramos cada año y lo pasamos muy bien. Claro, lógicamente, porque aquí, incluso los que han salido del barrio, retornan ese día al barrio. Sí, sí, siempre ha sido muy querida para todas las personas. De hecho, aquí yo recuerdo siempre que había que persignarse cada vez que han pasado por aquí. Era la costumbre de los niños, ¿no? Todo eso. Pues yo te voy a dejar aquí, Antonio, con la virgen. Te voy a quedar aquí porque voy a seguir conociendo a gente muy interesante de esta plaza que nos podrá contar y hablar de la historia precisamente de aquí. Ha sido un placer enorme, Antonio. Muchas gracias. Gracias. Y a mí que me habían dicho que no tenía remedio. ¿Cómo no voy a tener remedio si la tengo aquí sentada? Que no tenía remedio, digo. ¿Remedio cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ni más que verte, ¿eh? Oye, tú también eras de aquí, de la Plaza Chica, de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, porque yo no nací aquí, nací en la cartera de la estación. Sí, y luego te viniste ya... No, me vine de casada. Sí, y aquí había tiendas, ¿verdad? Había muchas tiendas, había... Ahí estaba la de Manolón. Sí. Era Manolón, que él no era Manolón, era su abuelo, porque era un tío muy grande. Claro. Y él, pues, heredó el nombre. El nombre y el ultramarino. Y el ultramarino de Manolón. Y tuviste remedio, tuviste como cuando arreglaron la plaza, estabas tú aquí, ¿no? Estás aquí. Y pusieron agua en todas las casas, y llegó la luz, bien. Hasta que no pasamos nada, hasta que nos lo arreglaron, madre mía. Porque aquí detrás había una fuente. Ahí teníamos que bajar con los cántaros, llenarlos, y poquito a poco subirlos hasta arriba. Claro, a ver, haciéndole fuerza. Y luego no se bebía. Luego teníamos que ir ahí a donde está el ayuntamiento. A por el agua potable. A por el agua potable para beber. Claro, fíjate qué tiempo, ¿verdad? Eso, todo eso. Yo le voy a dejar aquí, muy tranquilamente, recordando sus tiempos aquí en la plaza. ¿Y ya le he contado algo? Ya, de todo, de todo. Me has contado de todo. Que me alegro mucho de verla. Lo mismo le digo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós a todos. ¿Sabían ustedes que aquí, en Zafra, nació el primer campeón del mundo de ajedrez? Como para no sentirse orgulloso. Y es que allá, por el 1570, Ruy López revolucionó el panorama internacional del noble arte del ajedrez. Y era de aquí, de Zafra. Vamos a conocer mucho más de él. Seguidme. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Nada, yo es que sé que tú sabes mucho de una de las figuras más importantes históricas de Zafra, que es nada más y nada menos que Ruy López. Sí, bueno, sí, es un poco, porque la verdad que la vida de Ruy López es complicada, pero sabemos bastantes cositas de él. Y nada, él fue un clérigo que nació en 1530, aquí en la localidad de Zafra. Y bueno, él fue gramático, escribió un tratado de ajedrez. Y bueno, él desde muy pequeño destacó eso en el deporte del ajedrez. Y ahí es donde hacemos hincapié en Zafra y en todo el mundo, porque Ruy López es una figura internacional del ajedrez. Además, el primer campeón de ajedrez que existe y del que hay constancia, ¿no? Sí, efectivamente. Ruy López, entre 1560 y 1575, pues es proclamado el primer campeón del mundo oficioso del ajedrez y de ahí su importancia, ¿no? Al abrigo del monarca de Felipe II, que fomentó mucho este deporte dentro de la corte. Sí, Felipe II, pues al ver que Ruy López era una persona muy interesante, se lo llevó a su corte. De hecho, fue confesor y consejero real de Felipe II. Y bueno, Felipe II lo llevó a Italia para que se enfrentara contra los mejores ajedrecistas del momento, que estaban en pleno renacimiento, ¿no? Estaban los mejores de todo. Y Ruy López fue capaz de derrotarlos. Y bueno, luego Felipe II sí que es verdad que organizó aquí en España el primer campeonato internacional de ajedrez. Daniel, Ruy López tenía su casa cerca de la Plaza Grande, pero en realidad ahora la casa, la casa real, ¿no? Y la más entrañable la tiene aquí, en este parque, con este monumento. Sí, efectivamente. Nos encontramos en el rincón de Ruy López y, como bien has dicho, Fernando, pues esta es la casa de Ruy López. Porque aquí practicamos, bueno, desde los más pequeños hasta los más mayores, pues practicamos ajedrez. De hecho, aquí jugamos partidas, torneos, exhibiciones. Y sí, Ruy López por fin, ¿no? Aquello que escribió Ruy López entonces sigue siendo de obligada lectura para los actuales maestros de ajedrez. Sí, Ruy López escribió el primer tratado serio de ajedrez. De hecho, se difundió por toda Europa con las nuevas reglas y demás. Y bueno, en ese libro, en ese tratado, pues está incluido la apertura más famosa del mundo. O sea, que es la que más se realiza, la que más se practica, estoy convencido, a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Efectivamente, que se llama la Ruy López o española. Pongámoslo en práctica si te atreves conmigo. Sí, claro, Fernando. Adelante. Bueno, Fernando, aquí las blancas con la Ruy López intentan, pues, dominar el centro con este peón. No, no, esa es tu obligación, pero mi obligación es también dominar el centro y defenderlo. Bueno, pues, bueno, yo voy a desarrollar mi caballo, ¿vale? Y a la B... Te estaba viendo venir. Ataco tu peón. Claro. Entonces yo tengo que sacar aquí a mi caballito para de ese modo protegerlo. ¿Y ahora qué me dices? Muy bien, parece que te sabes la Ruy López. Sí, no, bueno, de momento me sé dónde vas con ese. Yo voy a desarrollar mi alfil de casillas blancas para atacar tu pieza que está descendiendo el peón central. ¿Y esta es la salida, Ruy López? Esta es la apertura a Ruy López. Pues, mira, yo reconozco abiertamente que yo contra Ruy López no puedo hacer nada. Así que, Daniel, ahí te quedas, sigue tú jugando, que yo me rindo, amigo. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Imaginen ustedes que están en la edad de ponerse a trabajar y le dicen a sus padres, pues, yo quiero ser monja. Y van sus padres y les dicen, sin problema, te hacemos un convento. Curioso, ¿verdad? Pues eso es lo que hizo el primer señor de feria con sus dos hijas. Justa, ¿cómo estás? Hola. Bueno, no sé si debo hablar un poquito más bajo, ya no hay voto de silencio. No, sin problema, no. Podemos hablar normalmente, sí. Justa, estamos en el convento de las Clarisas, ¿verdad? De aquí, de Zafra. Sí, bueno, estamos en el convento de Nuestra Señora del Valle, que es la titular de lo que es el convento, aunque sí es conocida por las Clarisas o Santa Clara, el convento de Santa Clara. ¿Y a qué época se remonta este convento? Bueno, pues se remonta desde el 1428, cuando lo fundaron, lo fundó el primer señor de feria, don Gómez I Suárez de Figueroa y su esposa, doña Elvira Lasso de Mendoza. Y bueno, pues lo fundaron para satisfacer la vocación religiosa de dos de sus hijas y decidieron fundar el convento. O sea, que si las dos hijas hubieran querido ser militares, pues hubieran hecho un campamento militar. Un cuartelito. Claro, tenían posibles para hacerlo. Tenían posibles, la verdad que sí que tenían posibles. Y desde entonces, pues aquí hay monjas de clausura de Santa Clara. De Santa Clara, la orden a la que pertenecen es la orden femenina franciscana, por decirlo de alguna forma. Son Clarisas y pertenecen a la orden franciscana. Y además ellos se procuraron el enterramiento aquí, que para eso lo fundaron. El convento y luego la iglesia como panteón del linaje. Prácticamente están todos enterrados aquí hasta el siglo XVII, excepto el tercer conde y el cuarto conde, que ya se emparentó la casa con priegos y entonces ellos no están enterrados aquí, pero los demás están todos. El Museo de Santa Clara es un paseo por la historia de Zafra y se encuentra dentro del propio convento. Si hablamos de la historia de Zafra, tenemos que hablar de la Virgen de la Aurora. Sí, de las leyendas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues sí, esta virgen tiene una leyenda que es bastante bonita y curiosa. Y bueno, pues uno de los condes soñaba repetidas veces que había un tesoro en un lugar en concreto. Y bueno, tanto lo soñaba que un día decidió de acercarse al lugar donde su sueño pensaba que existía ese tesoro y al cavar encontraron a la Virgen de la Aurora. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al levantarla encontraron debajo de ella un manantial de agua. Manaba agua. Manaba agua. No se sabe si el tesoro en realidad era la Virgen o en realidad era el agua. O ambas cosas. O ambas cosas, seguramente. Y bueno, cogieron a la Virgen, la trasladaron hacia la villa en un carro tirado por bueyes y al cruzar la puerta de Sevilla los bueyes se quedaron estáticos. ¿Qué pensaron? Pues la Virgen que no se quiere mover de este lugar. Quiere estar justo en la puerta de Sevilla. En la puerta de Sevilla. Cogieron y la colocaron en la puerta de la calle Sevilla. Hoy en día no está ya. O sea, la puerta ya se... Las murallas se quitaron y la puerta ya no está. Y el tiempo la llevó lo que era la parroquia de la Candelaria. Pero al fin y al cabo, al final de la historia, vuelve otra vez a dormir justo en la puerta de la calle Sevilla que es la que está al entrar lo que es cerca del museo. Claro, porque está aquí al lado. Por lo tanto, era casi cumplir ese deseo que ella transmitió cuando se quedaron los bueyes estáticos en la puerta de Sevilla y a la vez está en este museo que está contando la historia de Zafra de todos sus orígenes y que es tan importante para la ciudad de Zafra. Justa que maravilla. De verdad, muchísimas gracias por dejarme acompañarte, por enseñarme este tesoro tan maravilloso y espero que sea mucha la gente que venga a visitaros y a disfrutar de vuestra historia. Muchas gracias. Y yo os invito para que volváis cada vez que queráis y que descubráis Zafra porque Zafra es muy bonita. Genial. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Zafra tiene una relación muy especial con la medicina. Se preguntarán por qué. Y es que muy cerca de aquí está la casa de Ajimez, una botica de más de 500 años. Y además también se encuentra el Museo de la Medicina y la Salud de Extremadura, que tiene piezas curiosísimas, algunas de ellas únicas en el mundo. Yo voy a ir a las dos a ver si me curan esto que tengo en la... porque no creo, pero vamos, ya veremos. Hola, Fernando. Marisol, ¿cómo estás? Estamos en un edificio muy peculiar que se llama Ajimez y me gustaría que me explicaras por qué tiene ese nombre. A ver, la casa de Ajimez, que es como nosotros la conocemos, tiene otro nombre, que es el centro de interpretación Las Voces de la Ciudad. Pero todo el mundo lo conoce como la casa de Ajimez. ¿Y por qué? Pues porque tiene una ventana asignada en la fachada que es una verdadera maravilla. Esta es una casa del siglo XV y se mantiene y se conserva esa ventana que es del siglo XV. Entonces, es una ventana con una columnita en el medio, con dos arcos que, bueno, pues dan ese nombre a esa... A la casa y popularmente todo el mundo le conoce así, porque esto en el siglo XV ya era una botica. Sí, era una botica, la botica del mármol, que le llamaban. Y le llamaban la botica del mármol porque tenía lo que era el mostrador de aquella antigua botica, era de mármol y era de una antigua losa de mármol romana, creemos que es romana. Actualmente la conservamos y está en el patio expuesta para que todo el mundo pueda verla. Claro. Pero esta casa guarda secretos también que habéis sabido recuperar para que la gente tenga conocimiento de lo que históricamente esta casa ofrecía. Me gustaría que me lo siguieras enseñando, si es posible. Marisol, y una vez que este edificio dejó de ser botica, creo que arregló otros males, ¿no? Pues sí, se convirtió en una tienda o una venta de licorio. Esto era una antigua bodega, de hecho se convirtió como en una bodega, con una particularidad, o sea, nada más hay que ver las bóvedas para darte cuenta del valor que tienen. Es una bóveda extremeña y saben que tienen el origen en Bizancio y además, bueno, pues son muy fuertes, están construidas sin ningún tipo de soporte ni de estructura, sino directamente. Y la verdad es que se conserva muy estupendamente. La bodega estaba segura, además se pisaba uva aquí, ¿verdad? Iba la uva corriendo, bueno, el caldo iba corriendo al lebrillo y del lebrillo a la tinaja. Sí. Claro, y ahí, porque aquí el vino de Mata Negra, ¿no? Era ya seguramente apreciado, ¿verdad? La verdad es que sí, que los vinos que tenemos en los alrededores es una maravilla, una maravilla, sí. Pues vamos a seguir conociendo algo más. Y entiendo que ahí todo está expuesto, ahí expuesto el material, todo lo que se pudiera encontrar en la... Claro, tenemos un poco una representación de aquello que se vendía, aquel comercio que había. Y hay una cosa muy curiosa que a mí me encantaría contaros, es el tema de los guantes, porque aquí en Zafra se hacían unos guantes que eran muy finos, con un material maravilloso, una piel maravillosa. De hecho, el duque de Medina Celi le encargó a su contador unos pares de guantes y estos guantes cabían en una nuez. Vaya, o sea, fíjate si serían finos, venían doblados en una nuez. Sí, venían en una nuez. De hecho, se los envió el contador al duque de Medina Celi en una cajita con esos guantes metidos en esa nuez. Pues con esa historia y a mano desnuda sin guantes, muchísimas gracias Marisol, me ha encantado visitar la casa de la Jimez y voy a seguir disfrutando de tu Zafra. Me ha encantado. Muchas gracias. ¿Se imaginan cómo sería el primer aparato de rayos X portátil que hubo en el mundo? Pues está aquí, en Zafra, y voy a descubrirlo. Fernando, ¿qué tal? Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me he colado, me he permitido entrar sin tu permiso, pero porque quería empezar a... El museo tienes que venir a ver este museo tan bonito que tenemos aquí en Extremadura, que es único en Extremadura. Museo interesante, en Zafra, ¿verdad? En Zafra. Y he querido empezar por algo fundamental, que es la quina, ¿verdad? Sí, sí. Como punto de partida sería muy interesante hablar de la quina, porque, bueno, esto vino de América. Pues sí, estamos en la sala del descubrimiento de América, ¿no? Se ha hecho esta sala para poner en valor esos... Bueno, porque nuestros descubridores extremeños fueron los primeros que hicieron los hospitales allí en América y se trajeron efectivamente muchos medicamentos, gracias a los indios que los utilizaban. Y este, concretamente, es la raíz de la quina. Sí. Una corteza del árbol de la quina que ellos, los indios, utilizaban para tratar muchas cosas, entre ellas la malaria. Y fue, de hecho, fue la condesa de Chinchón, la condesa de Chinchón, la que lo trajo a España en el siglo XVII. Porque ella padeció, se fue allí a su marido, que era el virrey de Perú, y entonces ella se puso malísima, ella pensaba que era del viaje y no era del viaje, se había infectado del mosquito. Pero fíjate, porque de la quina han salido luego muchísimos derivados que hemos buscado en mil cosas, ¿no? La quinina, por ejemplo. La quinina, y luego la quina, bueno, pues se utilizó como reconstituyente, porque estaba tan amargosa que se daba con vino, ¿vale? Y entonces eso se utilizó después también para que te entran ganas de comer. Eso. De pequeño nos han dado la quina. Me da que hemos tomado algún vinito para abrir el apetito, ¿verdad? Exactamente. Lo recuerdo muy bien. Bueno, pues si me acompaña vamos a seguir conociendo este museo tan interesante. Sí, sí, sí. Bueno, Maite, y estamos ahora en una sala que tenéis especialmente dedicada a los rayos X y a su historia. Esta es la sala de radiología, sí. La llamamos así porque están los aparatos más grandes de radiología. Este, concretamente, es un aparato de radioscopia. Le falta el brazo, que luego veremos en el otro. Que era pues para hacer eso, para ver el cuerpo en movimiento, ¿no? No hacía radiografías, era para ver el cuerpo, ¿no? Y es de los años 50. Es de plomo, son mandiles de plomo, los guantes de plomo, porque los médicos, sobre todo, eran los que tenían lesiones en las manos, de, claro, continuamente recibir esas radiaciones. Claro, porque poco a poco se fue descubriendo que esto era pernicioso para que... Claro, claro, que tenía los efectos tóxicos de los rayos X, ¿no? Claro. Los efectos. Y este es un aparato de hacer radiografía. Este sí que hacía radiografía. Y fue el primer aparato de rayos X que llevaba a Badajoz, a la residencia del Prepeto Socorro. Y lo tenéis aquí. De los años 50, lo tenemos aquí. Aproximadamente en los años 50 era lo que... Ya en esas residencias se abrió en los años 50, creo que fue en el 53 o 55. Imagino la novedad que tuvo que ser para la medicina de entonces, de aquí de Badajoz, pues empezar a hacer diagnósticos ya con este aparato. Los rayos X abrieron una puerta importantísima en el diagnóstico médico, claro, porque podías ver el cuerpo humano, podías estudiar por la fractura, la... Además, eso se hizo habitual porque quienes tenemos ya cierta edad conocemos muy bien estos aparatos que, a fin de cuentas, eran aparatos muy normales. Este aparato que está completo, este aparato de los años 70, de las diferencias de los 50 a los 70, ¿vale? Y estos son aparatos de radioscopia que a los niños, los pediatres, los médicos de cabecera, nos pasaban por rayos. Pero aquí pasábamos continuamente. ¿Por qué? Porque esto lo que hacía era el médico se asomaba en esta planta de aflorecente y veía al niño, que aquí, fíjate, tenemos hasta para los bebés, ¿eh? Se quedaba aquí con la... Ponía aquí, se ponía aquí el médico y veía el cuerpo en movimiento, corazón, los pulmones, en movimiento, ¿eh? No hacía radiografías. Ahora bien, tenéis un aparato aquí que es único en el mundo y que me gustaría que nos habláramos. Más antiguo todavía. Exacto, pues sí. Más antiguo todavía. Si te parece, vamos a verlo. Ahora mismo lo vemos. Lo curioso, Maite, es este aparato, que es único en el mundo, que lo conserváis vosotros en este museo, que es un aparato de rayos X portátil. Y portátil. Exactamente. El primer aparato de rayos X portátil que se fabricó en España, ¿eh? Es de 1913. Fíjate. Y además es el único probablemente que esté completo en el mundo, porque tiene todos los complementos intactos. Dice en España, fue de un español quien lo creó. Este aparato lo construyó un ingeniero español, Mónico Sánchez Moreno, que era de Piedra Buena, de Ciudad Real. Sí. Este hombre, a principios del siglo XX, pues se fue a Estados Unidos a estudiar ingeniería, que él no tenía estudios ninguno, era un niño pobre. Sí. Pero consiguió 60 dólares y se fue a Estados Unidos y allí hizo ingeniería por libre. Era un hombre muy inteligente y muy ingenioso. Y él lo que hizo fue construir un aparato de reducido tamaño, porque entonces estaban los rayos X, pues muy de moda. Sí, muy en moda, claro. Y además la electricidad, también estaban empezando ya Thomas Edison, Nikola Tesla, toda esta gente. Entonces, la ventaja era que el médico lo podía llevar al domicilio del paciente. Llegaba con sus dos maletines y empezaba a operar. Efectivamente, uno del aparato que genera la electricidad y el otro de los tubos de vacío que emiten los rayos X. Entonces, esto salvó muchísimas vidas, porque, por ejemplo, los franceses se los llevaron a la primera línea al frente en la Primera Guerra Mundial. Le encargaron a él. Este hombre vendió 60 aparatos, 60 maletines estos, que los llevaban las mujeres en las ambulancias, las Petit Couguis, que se llamaban. Fíjate, es de este tipo de personas que tanto necesitamos, que salen fuera, se forman, pero él vino con toda su tecnología aquí a España. Construyó la fábrica en Piedra Buena, en el año 1913. Encantado de visitar el museo, de tu amabilidad, que además vosotros sois un grupo de voluntarios que enseñáis maravillosamente este museo. Se nota que lo lleváis muy dentro. Así que, bueno, te animo a que sigáis peleando por ello. Yo voy a seguir conociendo Zafra, que aquí hay mucha tela que cortar. Muchas gracias. Encantado, Maite. A ti. Un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. En Zafra hay una iglesia que ha estado en dos sitios. Sí, les hablo de Santa María de la Candelaria. Voy a conocerla. Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No quería pasar esta oportunidad de conocer algo más del Cristo del Rosario, al que tanta devoción se le tiene aquí en Zafra, ¿verdad? Sí, tanta devoción. Muchísima, muchísima. Todos los días, y sobre todo ahora que está aquí el Cristo, desde 2019, porque está su iglesia en obra, pues todos los días, desde primera hora, hasta última hora de la tarde que se cierra la iglesia, un continuo goteo de fieles y devotos a Santísimo Cristo. Este Cristo tiene algo especial, tiene muchas leyendas en su historia. Creo que hay alguna destacable muy curiosa que pasó con los Dominicos. Dominicos y la colegiata. Sí, es una leyenda. El Cristo está rodeado de muchas leyendas, pero una de ellas es la que estás diciendo con los Dominicos, en la cual se afirma de que cuando se encarga, se encargan en el siglo XVI, se encargan dos Cristos, conjuntamente entre la colegiata y los Dominicos de la iglesia, el antiguo convento de la Encarnación y Mina, y encargan dos Cristos crucificados. Y da la casualidad que esos dos Cristos en sus cajas, respectivamente, llegan aquí a esta iglesia, y sin que lo supieran los Dominicos, el cabildo colegial, pues deciden abrir esas dos cajas. Para ver cuál podía ser el suyo o no. O cuál es el suyo, claro, para quedarse con el mejor. Sí. ¿Cuánta es la sorpresa? Cuando abren una de las cajas donde estaba esta imagen, que ahora es nuestro Cristo del Rosario, y dice la leyenda que se encontraron estos capitulares con un brazo partido. Y entonces, bueno, pues sin que lo supiera la gente, y sin que lo supieran los Dominicos, volvieron corriendo a cerrar las cajas y dijeron, bueno, pues este lo vamos a dar para los Dominicos y nos quedamos con el otro. Para los Dominicos, claro. Con el otro. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando los Dominicos se los llevan a su casa, al convento de la Encarnación y Mina, pues al abrir la caja donde venía el Santísimo Cristo, pues descubren que la imagen está totalmente perfecta. O sea, que se ha arreglado el brazo de forma milagrosa. Se ha arreglado milagrosa. Eso fue una que, de hecho, a día de hoy en el pueblo mucha gente se cree la historia todavía. Sigue todavía, pues eso, reconstruyendo esta historia. Cuenta la leyenda que otro de los milagros del Cristo ocurrió durante la Guerra de la Independencia, cuando las tropas francesas entraron en la iglesia y le rompieron los dos brazos al Cristo. Al día siguiente, estaba como nuevo. Podemos decir con toda seguridad que este órgano que tenemos al fondo, el que está aquí, en esta iglesia, ha sido solo tocado por manos de mujer. Eso cuenta la historia y eso es debido a que es una de las duquesas de feria, en concreto la duquesa Juana Dorme, la que manda a construirlo. Se construye en 1714 y se dice que se hace como una especie de convenio entre la duquesa de feria y la colegiata, por la cual la duquesa de feria da una dote a un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres lo conformaban, sobre todo, huérfanas y viudas. En esa época, ese huérfano o viuda era hasta casi una exclusión social. Aquí en Zafra, por lo menos, la sustentaba, por ejemplo, la cofradía de la Santa Caridad. Y entonces era como una especie de convenio, por la cual la duquesa de feria daba una dote a estas mujeres para que aprendieran a tocar el órgano. Y por otro lado, la colegiata daba una remuneración para que estas mujeres tocaran el órgano. Se ganaran la vida tocando el órgano. Exactamente, era como una especie de ayuda. Y luego, bueno, eso fue durante una época, al menos eso me han contado. Y si es verdad que luego la tradición ha seguido, si es verdad que hay hombres que han tocado el órgano. Sí, seguramente, claro. Pero que la mayoría de todas, de hecho la última fue Maruja, que fue la última mujer en tocarlo. ¿Cuánto tiempo hace más o menos? Hace mucho. Yo a Maruja la he conocido, pero no la he conocido tocando. Yo tengo 30 años y, es decir, puede hacer 35 o 40 años que no se toca el órgano. Pero sí es verdad que una de las notas características de este órgano y una de las curiosidades que siempre se han contado aquí en Zafra es que este órgano siempre ha sido tocado por mujeres. Uno de los edificios más emblemáticos de Zafra es, sin duda, el Palacio de los Duques de Feria, también conocido como el Castillo de Zafra. Comenzó su construcción en 1437 y se terminó en un tiempo récord, apenas seis años. Lo mandó construir el imponente primer duque de Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos en un edificio histórico y, sobre todo, en un edificio muy importante dentro de la ciudad de Zafra, por todo el mundo conocido, porque es un emblema. La verdad es que sí. Si ves el edificio, es una obra de arte, solamente lo que es el edificio en sí. Y, bueno, pues nosotros tenemos el establecimiento en la cadena hotelera. Cogió este edificio y lo restauró hace ya más o menos sobre unos 55 años. Y, sobre todo, el hecho de restaurarlo es porque Paradores siempre ubica los hoteles en sitios para fomentar la gastronomía, para fomentar el turismo. Y también para, bueno, todos los edificios que estaban como este en ruinas, pues para preservarlos y que no se pierdan. Claro, es que se hace el aprovechamiento de esos edificios históricos y se vuelve a favor de la propia ciudad que lo contiene, porque el turismo viene también traído por alojarse en algo así tan maravilloso. Pues la verdad es que sí, porque la gente viene a estos establecimientos buscando la tranquilidad y viene buscando también ahora, que se ha fomentado mucho el turismo de interior, viene buscando también conocer un poco de lo que es la historia. Y tú, Nieves, llevas aquí 30 años. ¿Te has visto la evolución de este edificio como parador? Porque cuando tú viniste había muchas menos habitaciones, por ejemplo. El éxito ha hecho que hubiera que ampliar, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Enséñame algunos espacios más que seguramente podremos destacar. ¿Te parece? Vale. Nieves, he querido venir aquí porque este cuadro tiene una historia muy particular, muy curiosa. Pues sí, la verdad es que sí. Lo teníamos ubicado en la sala dorada, que es una suite actualmente, es una suite. Y la verdad es que los clientes se quejaban. Los clientes nos decían a veces que lo tapáramos mientras que estaban allí o que se lo quitáramos el cuadro, porque tiene una mirada fija y está constantemente mirándote. Te ubiques donde te ubiques en cualquier parte de la habitación, le seguía con la mirada. Es como todos los cuadros que miran al frente, ¿no? Entiendo, o te miran, pues eso particularmente a ti, ¿no? Sí. Claro. O sea, imaginaos que yo estoy mirando ahí, ¿no? Ve para la cocina, te estoy mirando. Ve al baño, te miro. Claro, si al final es eso, ¿verdad? La verdad es que sí. Pero había gente que ya, como siempre lo teníamos, o que quitar o que ponerle una sábana y taparlo, pues decidimos de ubicarlo en otro sitio y está aquí con el resto de la colección, aquí en la capilla. Claro, porque hay clientes que se quejan de estas cosas y son sorprendentes, como clientes que también dicen y afirman que en su habitación siempre hay un fantasma. Pues la verdad que sí. Teníamos un cliente muy habitual que venía mucho a visitarnos y la verdad que siempre nos decía que por la noche se le abría el armario y que sí, que se le abría el armario, que se cerraba la puerta, que escuchaba ruidos y que tenía un fantasma. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Les traigo su plato de alcachofa. Bueno, qué pintaza tiene tan maravillosa. ¿De dónde sale la receta de este plato? Pues esta receta está basada en nuestro recetario de recetas de palacio, que son recetas que tenemos rescatadas de antiguamente y, por así decirlo, serían platos que tomarían los duques, las personas que estarían en este edificio. O sea, que yo me puedo sentir como un duque, un marqués o un rey incluso, ¿no? Son platos muy tradicionales, con productos de la zona y con mucha identidad. Pues muchísimas gracias, voy a probarlo. Muchas gracias. Voy a probar que todo no va a ser trabajar, entiendo, ¿no? Vamos a ver. Pero qué bien vivían los duques. Así de a gusto, claro. Buenísimo. Madre mía, cómo está esto. Pero me tengo que marchar, que me espera mi próximo Cicerone. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Fernando? Perdona que te haya hecho esperar, es que me han invitado a comer y, ¿sabes qué? Eso no se puede renunciar a esa invitación, ¿no? Espero, me hubiera gustado que me hubieran invitado también. Bueno, yo pensé que los historiadores os alimentabais solo de las letras, solo de los libros. También de todo lo que da la tierra del Señor. No, es que me estaba enseñando, Nieves, este palacio como parador. Pero claro, antes de parador, esto fue palacio. Y de eso sabes tú más que nadie. Bueno. O lo intentas, al menos. Lo intento. ¿A qué época se remonta la construcción de este palacio? Sí, este palacio, que es una obra medieval que se inicia en 1437. Se construye para un matrimonio, Lorenzo Suárez de Figueroa y María Manuel, que estaban recién casados y, por tanto, es su vivienda. En aquella época se le conocía con el nombre del Alcázar. ¿Por qué Alcázar? Bueno, en realidad la palabra Alcázar lo único que significa es palacio, no significa otra cosa. Pero viene del árabe. Y la función era ser un edificio residencial, pero con ciertos toques de carácter defensivo. Claro, parece un castillo, casi. Evidentemente, parece un castillo y así mucha gente lo llama, ¿no? El castillo de Zafra, cuando en realidad es simplemente un Alcázar o un palacio. Pero un noble no podía vivir en una casa cualquiera. Tenía que tener unos elementos distintivos y por eso son las almenas, las torres, que le dan ese carácter de espacio fortificado que tiene, aunque en realidad sea una residencia. Y va a tener a todo el largo de toda su historia. Una residencia que formaba parte de la muralla, que rodeaba Zafra y que, bueno, ahora tenía cuatro puertas, esta podría ser una quinta porque había una puerta exclusiva, evidentemente, para los residentes del palacio. En realidad había dos recintos. Uno sería el recinto del Alcázar, que lo rodeaba íntegramente, tanto extramuros como intramuros. Esa puerta de palacio permitía el acceso a ese recinto. Y después existía un recinto mucho más amplio que englobaba lo que era la villa de Zafra entonces. En principio nació como un pequeño núcleo, una pequeña aldea en torno a lo que hoy es la plaza grande y la plaza chica. Y se dejó mucho espacio vacío para que se fuera colmatando a lo largo del tiempo, que fue lo que ocurrió. Las otras cuatro puertas estaban orientadas hacia el norte-sur, hacia los puntos cardinales, y se cruzaban precisamente en las plazas, en las antiguas plazas, se cruzaban para comunicar los distintos barrios que fueron surgiendo a lo largo del siglo XV. Juan Carlos, este es uno de los sitios más curiosos que estamos, además, en la propia Torre del Homenaje del Parador, de este edificio, ¿no? Sí, esta es la cámara superior de la Torre del Homenaje, y es una cámara que originalmente se debe utilizar como alcoba para el matrimonio que construyó el Alcázar, Lorenzo Suárez de Figueroa y María Manuel. Lo que está representando es una especie de alicatado, a la manera mudéjar, pero introduciendo una serie de pinturas de carácter gótico, figuras heráldicas o figuras femeninas, un dragón, un salvaje, y todo ello está aludiendo al amor que te va a ver entre los esposos. Puede ser un amor noble, un amor vinculado, lógicamente, a Dios, como pone en este lado, un amor divino. Y divino, miren, también lo es Zafra. ¿Quieren saber ustedes quién trajo el agua a la mayoría de las casas de Zafra? ¿Y quién puso en el mapa la feria de ganado? ¿O quién apostó por el parador? Pues estoy hablando de la misma persona. Hoy voy a conocer a su hijo, que además es hermano de dos maravillosas mujeres. Y es que hoy en Zafra todo queda en la misma familia. ¿Y qué familia? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, digo que me estás esperando en la puerta de esta casa, impresionante, tan grande, pero sobre todo grande en recuerdos para ti y toda tu familia. Por supuesto. Cuando nosotros decimos mi casa, estamos hablando de esta. Esta es la casa que tenéis de referencia, los nueve hermanos. Los nueve hermanos, que es una referencia constante, una referencia de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, donde fuimos muy felices y donde tenemos muchos recuerdos. Tendréis que tener también miles de anécdotas, a todas las familias atesoran anécdotas. Porque ten en cuenta que nosotros éramos nueve hermanos y aquí veníamos los nueve con los amigos de los nueve y organizábamos de todo. Aquí se montaba una. Por ejemplo, las gemelas hacían teatros y colgaban sábanas imitando el telón y vendían entradizas. Una cosa impresionante. Sí, ya apuntaban, ¿no? Ya apuntaban maneras. Claro, y vosotros seríais un público agradecido. Totalmente. Evidentemente, de aquí parte la historia de los nueve hermanos, pero vosotros veníais de otras casas anteriores aquí en Zafra, ¿no? Sí. Nosotros nacimos en la mitad, bueno, los cinco mayores nacimos en la Plaza Grande, los otros cuatro nacieron en la calle Santa Catalina y después mi padre compró esta casa y aquí vivimos hasta que él murió. Y fuimos inmensamente felices. Y el ambiente, entiendo que también era propicio para la lectura y para la escritura. Sí, bueno, mi padre era poeta y mi padre nos leía sus poemas. A mí me gustaría que me contaras más cosas sobre tu padre, Antonio. Pues mi padre fue alcalde de Zafra y, entre otras cosas, potenció la feria de ganados. Y para eso hizo este edificio y aquí hizo una lonja de contratación de ganados para que las transacciones se pudieran hacer ahí con más comodidad y con mayor proyección, porque ya la feria estaba cogiendo una dimensión más importante. Sabía que Zafra era un diamante que tenía que pulir más para ofrecerlo al turismo y traer aquí una actividad turística importante. Vamos a seguir conociendo esas partes importantes que nos conectan a Zafra con tu padre, ¿si te parece? Sí. No he querido dejar pasar la oportunidad, Antonio, de tenerte aquí y venir a la feria de Zafra. Esto está muy ligado a la historia de tu padre. Mucho, mucho. Sí, porque él tuvo mucho que ver la creación. Mucho que ver. Él fue un promotor muy importante para que la feria de Zafra saliera del ámbito local y se colocara en el ámbito que tiene hoy internacional. Tuvo un mandato relativamente corto, pero muy fructífero. Fue un hito importante en la historia de Zafra. Consiguió cosas muy importantes. Y de menor a mayor, pues por ejemplo, consiguió traer el agua corriente a las casas de Zafra, que no había agua corriente en Zafra. Compró para ellos la albuera del Castellar, que es un embalse que pertenecía al menralejo. Él lo gestionó con al menralejo, él lo compró y bueno, instaló el agua corriente en Zafra. Qué importante, ¿no? Y estamos hablando de cinco años de mandato, pero creo que eso mostraba claramente el amor que tenía por Zafra y que adquirió por Zafra y que hizo que todos sus hijos... Lo seamos también. ...seáis zafrenses y que tengáis ese amor y lo estéis mostrando continuamente. Él consiguió también, porque se movía muy bien en los ministerios en Madrid, consiguió el parador nacional de turismo, que era la joya de la corona. No lo vio terminar, porque no le dio tiempo, pero sí consiguió ya en el último año de su mandato una cosa para mí importantísima, que es la declaración del centro de la ciudad como conjunto histórico-artístico. Lo que hizo que se protegiera ese patrimonio artístico-histórico de Zafra, que ahora le hace tan bella, tan exclusiva y tan exquisita. Pues aquí, en este marco, en esta feria, quiero despedirme de ti, agradecerte tu atención y habernos hablado de la familia Chacón, que tan importante y tan entrañable es en el corazón de todos los zafrenses. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a los zafrenses. Muchas gracias. Siempre hay tiempo para un sueño. Siempre es tiempo de dejarse llevar por una pasión que nos arrastra hacia el deseo. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Y es allí, y sólo allí, en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Sólo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. Gracias. 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 Gracias.